Hola gente de Youtube les traigo esta camioneta de DHLXD, el mod es de mi buen compaolo, el mod lo liberar hasta que llegue a los 100 subs en su canal secundario XD así que, si quieres el mod pues ve a suscribirte que el link está en la descripción y bueno sin más relleno se los muestro y me despido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.